La tomata de penchar de Alcalá de Chivert es una de las variedades de tomate más representativas de la comunidad valenciana. Destaca por su alto contenido en licopeno y antioxidantes, un sabor intenso y por su escasa acidez. En estos laboratorios se está llevando a cabo ahora el estudio más completo sobre esta variedad, un trabajo que ha permitido conocer mejor todas sus propiedades e incluso obtener su huella genética para evitar fraudes. Más información en cuanto a sus virtudes, en cuanto a uniformizarla y hacer un producto más competitivo para el laborator, introducir una resistencia que también contribuye a la competitividad y también, junto a otras investigaciones que se han hecho en otros proyectos, como por ejemplo el proyecto Traditom, traure una emprenta genética que contribuye a ayudar a los laboratorios a exercir sus derechos de protección frente a otras variedades que se pueden comercializar como la tomata de penchar de Alcalá de Chivert cuando no lo son. Pero sin duda lo más importante es el trabajo que los investigadores están haciendo para mejorar la resistencia de la tomata de penchar de Alcalá de Chivert al virus del mosaico del tomate. La resistencia al virus lo que hacemos es agafar una variedad comercial o una línea de millora que aporta resistencia, exportadora de chance de resistencia, en este caso a la virosis causada por el virus en el mosaico de la tomaca y hacemos un buen amado de retrocreuamente. El año que viene se dispondrá de tres selecciones de las variedades estrella, punteta y moradeta resistentes al virus. Estas selecciones serán evaluadas en campo por parte de los agricultores de forma previa a su utilización comercial. Gracias por ver el video.